El motivo de esta salida fue probar mi cámara GoPro Hero 8 Black Esta cámara estabiliza muy bien El detalle es que me improvisé un arnés para pecho Pues no lo hice muy bien Esto ocasionaba que la cámara se inclinase demasiado En movimientos bruscos Por lo que las tomas en algunos tramos sale pésima Por otro lado no posicione bien la cámara Como ven me pasé casi toda la ruta grabando el piso Esta salida como les dije fue solamente para probar la cámara A ver que tal iba, que tal grababa Ya en otros videos podré posicionarla mejor Ya me compraré un arnés para pecho Entre otros accesorios También debo comentarles que este es el primer video que subo a Youtube En el que pues hablo un poco y grabo la ruta No tengo intenciones de ser Youtuber Solo lo hago por diversión También para tenerlo de recuerdo Si alguien tiene curiosidad por el parlante que está llevando Es un TronSmart Plus T2 Este parlante lo adquirí en emancipación Inicialmente fui con el objetivo de comprarme un JBL Wint me parece que es el modelo Ese que se monta en el timón de la bicicleta Sin embargo pues estaba esta otra opción Al principio no le tenía mucha confianza Pero por el mismo precio pues tenía más potencia Era estéreo Y la batería duraba más Entonces dije a riesgo Arriesgué Lo adquirí Y bueno lo probé todo un día Y me ha rendido bastante bien este parlante Tanto en duración de batería como en volumen Tanto en duración de la bicicleta Gracias por ver en la bicicleta Gracias por ver el video. 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 Gracias.